A pesar de que en varias ocasiones se ha comentado que Rodrigo va a seguir en el Real Madrid la próxima temporada y se ha intentado desmentir, en varias ocasiones siguen los rumores con su posible salida y es que el Manchester City seguiría insistiendo en esta opción, es uno de los objetivos principales que tienen también están detrás muchos otros clubes de su fichaje, pero en el Real Madrid en un principio pues esta opción sigue sin plantearse, al menos una temporada más pues el Real Madrid va a aguantar o eso parece en la delantera con todos los jugadores que hay a día de hoy en plantilla que son bastantes habrá que ver si Rodrigo entra en un rol de titular cambiando la formación porque evidentemente los titulares sí o sí van a ser Vinicius y Mbappé y si únicamente se juega con dos delanteros pues van a ser ellos dos pero el Real Madrid podría volver al 4-3-3 y jugar arriba con Rodrigo, Mbappé y Vinicius pero veremos a ver qué acaba haciendo Ancelotti y cuántos minutos acaba teniendo Rodrigo